Hey hey mi gente linda como estamos les hablo los amigos de siempre a ti motivar en aquí de ustedes y para ustedes de tocho morocho hoy miren estamos por aquí por Tecomatlán Puebla pues precisamente estamos en la iglesia de San Pedro miren nada más que lindo que lindo ha quedado a hoy es una maravilla pues si ustedes se acuerdan aquí era un panteón el panteón municipal pero después ya de pues un tiempo todo esto pues lo han cambiado lo han hecho de una manera muy diferente muy de otra manera pues más este pues más lindo verdad han compuesto a la iglesia de una manera pues espectacular verdad miren nada más que belleza todo esto pues ha quedado realmente lindo bello hermoso todo ahora está miren como ven encercado pues de una manera muy bonita en realidad ha valido la pena el trabajo de los tecomatecos miren nada más la iglesia la han pintado de una manera color oro que realmente se ve pues a una belleza se ve lindo se ve hermoso se ve pues que realmente el trabajo ha sido arduo y muy pues diferente a como era antes las bancas miren nada más como las han dejado una belleza una hermosura un pues lindas verdad miren nada más el techo o sea todos los santitos que habían que estaban que les faltaba una parte todos los han compuesto los han puesto de una manera que realmente realmente parezca que apenas la construyeron verdad de esta manera es como se mira ahora la iglesia de san pedro san pedro tecomatlán mire una lámpara hermosísima muy bella siempre se ve espectacular aquí como verán siempre hay aunque sea uno que otro feligrés aquí todos los días miren los santitos los han compuesto de una manera pues linda y que realmente pues cuando usted visite se ve se vea hermoso y pues no se olviden que de esta iglesia tan hermosa mire por donde quiera han compuesto lindo muy bello muy hermoso muy pues de una manera muy diferente a como era antes la iglesia verdad ahora se ve lindo mire como verán siempre hay personas que aquí están pues este siempre adornando a la iglesia poniendo sus flores y bueno todo pues vean esas maravillas muy lindo han compuesto han construido que se yo como renovado esta iglesia de una manera muy linda la iglesia de san pedro tecomatlán aquí pues hablando un poquito de la historia de que cuentan es que san pedrito no era para aquí sino para era para otro pueblo o pueblo pero bueno mire ahí donde nos bautizamos muchos de nosotros era para otro pueblo y este pues aquí se quiso quedar y ahora aquí es su casa de él de san pedrito mire esa es la salida muy hermoso muy bello muy lindo esto es así miren ahora estamos mirando aquí lo que es viene siendo plaza de forjadores los parques están pues a la orden del día como verán realmente la organización de antorcha campesina ha hecho un cambio muy distinto a lo que era antes pues ahora es una maravilla mire usted se puede venir y sentarse debajo de un árbol descansar donde usted le guste ahora estamos desde aquí abajo de la plaza de la plaza de forjadores mirando hacia la nueva este la nueva oficina del juez como verán todo está nuevo está hecho unidos por una patria justa más libre y soberana bueno es algo muy muy hermoso mire los parques ahora como están aquí como verán estamos en medio de este boulevard es el que va a dar al balneario estamos entre el auditorio de tecomatlán y plaza de forjadores así es como se mira ahora tecomatlán muy hermoso muy bello muy diferente aquí usted ve árboles con diferentes figuras en cada parque y pues todos son sembrados o sea plantados porque esta clase de árboles no hay aquí sino aquí aquí los riegan los hacen crecer y pues los puedan de esa manera que usted pueda admirar cada parque que usted va mire nada más que belleza ahora andamos por aquí por el lado del parque donde está el estadio de de fútbol y la plaza de toros aquí mire este parque es grande y bonito como le digo que cada parque tiene sus árboles diferentes los puedan diferentes para que usted vea la diferencia y como verá mire las construcciones están a la orden del día así de esa manera así de esa manera pues este comandante está renovando mire ahí está la plaza de toros como les decía aquí es el parque hermoso de ahí aquí todo esto hay tiendas de la que usted quiera y donde a usted le guste ir ven aquí es por el lado de del río detrás de la presidencia como estaba feo y miren una lindura verdad una belleza realmente hay que reconocer es una belleza algo pues lindo sé que muchos tal vez no les guste sé que muchos tal vez no les guste pues lo que el pueblo hace pero en realidad es una maravilla algo lindo esos parques están lindos mire aquí mire como le digo aquí hay partes donde por ejemplo hay palmeras aquí usted vende lo que usted quiera aquí usted se deleita mirando lo que usted guste y caminar y pasear por donde pues usted le plazca o sea nadie le va a decir que no por aquí no ni nada no muy lindo muy lindo muy bello parques por donde quiera de comatlan con sus parques sus bulevares arcos bueno qué sé yo tantas linduras que pues no no podría a lo mejor contarle realmente todo lo que aquí se deleita este pueblo por ejemplo usted puede caminar solo acompañado como guste y sentarse aquí debajo de uno de estos arbolitos y pasar un rato agradable un rato ameno un rato feliz una tarde pues diferente que en otros pueblos yo creo que realmente este pueblo no le envidia nada a los países capitalistas porque porque aquí realmente en nuestro méxico se puede hacer todo siempre y cuando el hombre le guste trabajar y luchar por un mejor mañana y pues mire se ve se mira ¿verdad? se camina por donde pues realmente ha trabajado el hombre qué belleza realmente son unas bellezas espectaculares muy lindos muy lindos ahorita vamos a ver a ver si podemos ir a bueno vamos a ir para allá para el estadio de fútbol para que lo vean para que vean por lo menos la entrada porque ya lo demás lo han visto en otros vídeos ¿verdad? y pues sí vamos a seguir caminando para hasta llegar ahí como pues realmente a veces si usted ve por un lado mire se ve diferente y se ve al otro lado se ve diferente ¿verdad? ¿por qué? porque sus árboles los podan de una manera muy diferente bueno aquí mire aquí está la unidad deportiva Wenceslao Victoria bueno aquí cualquier que quiere puede venir a jugar divertirse hacer ejercicio bueno lo que como guste usted aquí es bien recibido como yo me he dado cuenta porque yo aquí he andado y nadie me ha dicho nada mire como ven ese perrito ese es el duque aquí verdad siempre donde vamos anda con nosotros ese perrito como en otro lado anda con nosotros la luna aquí es el duque qué belleza ¿verdad? qué lindura bueno ahí está miren bienvenidos a la cancha de fútbol y pistas de atletismo esa es la entrada del estadio ahí mire está pues adornada con dos antorchas símbolo de Tecomatlán bueno ahí están miren las entradas la entrada hacia el estadio a mi izquierda está el los baños de mujeres y a la derecha los baños de hombres miren nada más así es la entrada al estadio y el duque ahí anda bueno aquí estamos adentro mire nada más ahorita pues no hay muchos estudiantes pero pues yo creo que ya entre poco empezarán a llegar y aquí cuando son los cuando juegan miren nada más está lleno de gradas con sombra para el sol porque aquí el sol es fuerte entonces ahí hicieron esas gradas para que usted se pueda deleitar del fútbol y en la sombrita muy lindo ¿verdad? muy bello bueno esperemos que les guste esperemos que también ustedes lo disfruten ahora vamos hacia a ver si podemos ir a ver las canchas de basquetbol miren como les digo en cada parque son diferentes árboles y diferentes pues podas que le ponen ¿verdad? aquí como verán hay más palmeras miren nada más una belleza el único problema que aquí es muy caliente pero bueno miren ahí están las canchas de béisbol perdón de basquetbol y de voleibol ahí vienen siempre se están divirtiendo jugando pero siempre están cubiertas por si llueve o pasa algo pues siempre pueden seguir jugando sin que haya algún problema ¿verdad? así es como se hace esto así de esa manera miren nada más las entradas como está lindo ahí están esas son todas las canchas aquí en estos grados usted se puede sentar y deleitarse de los partidos todo cubierto para que no haya problema con el agüita cuando llueve miren bueno ahora ya estamos aquí por la presidencia ¿verdad? aquí anteriormente era una cancha de basquetbol la quitaron y pusieron esta esplanada miren allá está el juzgado o donde está el juez pues los demás integrantes esa es la presidencia esos comarquitos esos son esa es la presidencia eso ya estaba desde hace pues años simplemente que estaba descuidada pero ahora pues la organización la hizo de esta manera y aquí medio está una fuente que ahorita desafortunadamente no está prendida pero ahí está miren medio para que usted venga se siente y esté ahí platicando ¿verdad? muy bonito muy hermoso y siempre está decorado así con esos este cuadritos colgantes luces y bueno no se imagina ¿verdad? así es como está árboles para que usted se pueda sentar en estas banquetas y pasar un rato agradable ahí ¿verdad? así como verán ahora esta presidencia ha sido renovada de una manera pues realmente bien linda bien hermosa pues de una manera bella 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 de verdad de verdad de una manera pues muy bonita miren ahí está palacio de Tecomatlán Puebla que bello ¿verdad? bueno ahora vamos a ver por adentro como está miren nada más decorada pintada y pues muy diferente a como era antes realmente una belleza una hermosura espectacular la nueva presidencia el nuevo palacio de Tecomatlán Puebla bueno amigos hasta aquí terminamos el video espero que les guste y que la pasen de lo mejor y no se olviden de suscribirse darle un like comenten suscríbanse y compartan hasta pronto aquellos hermosos con